Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blam Y donde está mi gente, me fa bocher la tête Y donde está mi gente, say ye 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 Un, dos, tres, rago Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y donde está mi gente, me fa bocher la tête Y donde está mi gente, say ye 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 Un, dos, tres, rago Quiero ser bailando y lluvio Worldwide, with you with you J.F consumman ¡Suscríbete al canal! Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Sé como si, sé como sa Ma chéi, la, 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 la Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue mundial No le bajamos, mas nunca paramos Es otro palo y blan ¿Y dónde está mi gente? Me famos en la teta ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí Esquina, esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le van Y ya, que seguimos rompiendo aquí Y ya, esta fiesta no tiene fin Y ya, botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Y ya, que seguimos rompiendo aquí Y ya, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me famos en la teta ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego Adachi. Joaqu boxing, man Ah-ha 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 E Andrew Ah-ha D P Ah-ha 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 Ah Pay Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blam Y dónde está mi gente, me va a bocher la tete Y dónde está mi gente, si yi 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 Un, dos, tres, rego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mía Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gante? Me fue muy el atento ¿Y dónde está mi gante? Sí, yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, rego Worldwide Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte Bailando y se baila así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!